Esto es la cárcel Cuatro murallas que rodean a mil carayas que están locos por fugarse Esto es la cárcel Este es el patio donde conviven los sabios de la calle del amor y el dolor Aquí viven hombres tan malos que incluso al diablo les dejo de hablar Y hombres tan buenos que Dios no los quiere en la calle pa' que sufran más Esto es la cárcel Y aquí vivo yo recluido entre barras de acero y grande asesino Cumpliendo el castigo que un juez me ha imponido por portarme mal cuando yo no he hecho nada Yo no he robado, yo no he mentido, yo no soy malo Pero el vino que me abre la navaja en el bolsillo cada vez que algún linchillo pretende abusar de mí Y mientras tanto paseo por los jardines de la soledad En busca de recuerdos que me puedan dar Razones para no escapar de aquí Eso de menos en las miradas de mujeres descaradas y el perfume de la cama de un cordón Se me ha olvidado hasta el aroma inconfundible suave fino que tiene en los langostinos malas puñas a la meden Eso de menos a la mujer de mi vecino con su vestido cortito sentadita en el portón Eso de menos tantas cosas Que el día que salga a la calle no habrá nadie de este mundo que sea más honroso que yo Y mientras tanto Esperando la hora de la libertad Compongo estas canciones que no dicen nada Pero me ayudan a sobrevivir Por eso yo mientras tanto Paseo por los jardines de la soledad En busca de recuerdos que me puedan dar Razones para no escapar de aquí Razones para no escapar de aquí Razones para no escapar De aquí Razones para no escapar de aqui Gracias 10 años ¡Vamos! No, 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 no. Temprano se metió en la cama, esperando a los reyes magos, de lo nerviosita que estaba, hasta del beso se ha olvidado, me pidió. Antes de quedarse dormida con mucha ilusión, que le pusiera los zapatos fuera en el balcón, pa' que le echaran caramelos en vez de carbón. Y cuando cerró los ojitos me subí en la silla, que me alcanzaba al escondite de sus ilusiones. Sabiendo que aquello no era lo que ella quería, pero la ayuda familiar no da muchas opciones. Dios mío, si yo le pudiera explicar que aquí la única reina es su mamá, que mientras ella está en la escuela, limpiando escalera, pone nuestra mesa al pan. Si le pudiera decir que pa' poderle comprar la muñeca que quería, hubo más de un día que olvide cenar. Pero cuando se levantó antes de abrir los regalos, se fue para su madre y la abrazó tan fuerte, que las lágrimas se le saltaron. Y tal y como una mujer llenita de descaro, se puso en mi velita y me dijo al oído agarrando mis manos. En el colegio, papá, una niña me ha dicho que eso no es verdad y que los reyes del mago son nuestros papás, que compran los regalos. Y a mí no me hace falta que me compren nada, yo sé que por desgracia tú estaré preparo y mientras que yo tenga a los dos a mi lado, ya tengo bastantes regalos. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.